Porque envidias los triunfos de otros Trabaja, consigue lo tuyo Aquí está Christian Berrosby Simplemente, Agud y el solterito ¡El estilo propio! ¡El estilo inconfundible! Tú sabes que a ti solita te quiero Tú sabes que a ti solita te adoro Si me amara vos tratas de abandonarme Diciendo que tienes otro cariño Amor infiel, tú nomás tienes la culpa Para vivir engorceado y perdido Tú sabes lo que se hace, se paga Y apagarás todo el daño que me has hecho Solo tú, solo tú eres culpable mujer De mis sufrimientos, de mi dolor Que llevo mi corazón Tanto amor que te di, tanto cariño que te entregué Y mira como me pagas Con amor reaccionero ¡Oye, Andi! ¡Arriba las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? Tres, igualitas, todas Amor infiel, tú nomás tienes la culpa Para vivir engorceado y perdido Tú sabes lo que se hace, se paga Y apagarás todo el daño que me has hecho En esta vida, en este mundo Todo has de pagar, amor Tus engaños, tus falsedades Todo has de pagar, amor En esta vida, en este mundo Todo has de pagar, amor Tus engaños, tus falsedades Todo has de pagar, amor Todo lo que se hace en esta vida, se paga Todo con dolor Traición con traición Amor con amor